Cuando tenía como 8 años, mi madre mató a 3 personas. No se confundan, no es un documental real, es un falso documental. Nuevo subgénero donde las películas de terror han encontrado un nicho desde finales del siglo XX. Una apuesta por la hiperrealidad atrofiada que está creando toda una escuela en torno al concepto de que cuanto más se mueva la cámara, más real parecerá la cinta. Y por tanto, más inquietud creará en el desprevenido espectador. El dogma del también podrías ser tú, llevado a su máxima expresión. Estamos ante The Devil Inside, el último subproducto de este subgénero con los exorcismos y el Vaticano como telón de fondo. Y es que este es el estigma con el que cargan este tipo de películas. Su propuesta formal puede llegar a sorprender durante los primeros 30 segundos, pero después las vergüenzas y carencias de un guión sin alma ponen de manifiesto los auténticos pecados de sus creadores. Buscan atraer a gente a las salas de cine, pero no se preocupan demasiado de mantenerlas dentro durante todo el rito. Fenómeno viral, una cuidada promoción que trata de vestir el producto con un hálito de rebeldía y a rezar porque la fórmula sea la acertada. Ya se pudo ver cuando el pasado siglo recibía sus últimos sacramentos, en 1999, con el proyecto de la bruja de Blair, el viaje a través del campo de unos jóvenes con demasiada curiosidad y que se podría considerar la madre de este subgénero. También tuvo su versión a la española, todo un hito dentro del cinepatrio, anquilosado en antiguos testamentos cinematográficos que muchas veces lo lastran más que lo impulsan. Y también, por supuesto, a la americana, en el sentido amplio y sobre todo onírico del término, con Paranormal Activity, un fil casero de bajísimo presupuesto, apenas 11.000 dólares que consiguió casi 8 millones de recaudación en su primer fin de semana. Un poco de Dan Brown, otro poco del exorcista de Fred King y bastante falta de talento. Fórmula perfecta para que la crítica se cebe con ella y para que el público, soberano indiscutible, opte por tomar la decisión de recorrer esta penitencia. ¡Gracias! ¡Gracias!